Caracas. Guión Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dijo que como sea otorgará un millón de barriles de petróleo a China. Esta es una promesa que hace en medio de la caída de la producción de crudo del país caribeño, y como parte de sus relaciones comerciales con el gigante asiático, nosotros vamos a llegar a un millón de barriles de petróleo para China, llueva, truene o relampaguee. Señor Mayor General Manuel Quevedo, PSA, compañeros trabajadores de PSA, llueva, truene o relampaguee llegamos a un millón de barriles, como sea, dijo. Asegura hay petróleo para los próximos años en un encuentro con empresarios chinos y venezolanos. El jefe de estado señaló que en la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del país, está todo el petróleo para su desarrollo en los próximos 50 años o 100 años, como lo quieran. Meta para 2019 El 18 de septiembre Maduro afirmó tras su visita a China, que la meta la cumplirá en agosto de 2019. Fecha en la que también estima que esté duplicada la producción petrolera de Venezuela. La producción de crudo se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, a excepción de varios meses entre fines de 2002 y principios de 2003, cuando una huelga en la estatal Petróleos de Venezuela, PSA, desplomó el bombeo hasta menos de 100.000 barriles diarios. Según cálculos publicados este mes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción cayó en septiembre en un 3.3%, es decir, 42.000 barriles diarios. Guión con información de EFE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!